bueno resulta que me invitaron a pasear rumbo a villalba me dijeron que los paisajes son espectaculares así es que vamos a ver qué tal se da esto los invito a que me acompañen para que podamos disfrutar todo esto juntos y 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 en este lugar es increíble como en un segundo cambio el clima el sol se tapó completamente por las nubes y viene la neblina miren como va corriendo la neblina por acá no es increíble como baja la nube no no impresionante impresionante y 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